Compartimos en este momento imágenes donde vemos a un grupo de personas que ataca un bus que previamente había atropellado a una vecina. Los vecinos temían que el conductor se diera a la fuga. Ocurre en Villa María del Triunfo y como ven, vecinos enardecidos reaccionan ante lo que fue la imprudente maniobra de un conductor que atropelló a una abuelita, una octogenaria. Y ahora, claramente, vamos a compartir con ustedes también el reporte de Carla Tenzo. Nos encontramos en la cuadra 1 de 28 de diciembre en Villa María del Triunfo. Vamos a conversar con Roxana Laura Noa. Lamentablemente, su madre ha fallecido en un terrible accidente de tránsito que pudo ser evitado. Este bus que se encuentra en nuestras espaldas venía por esta calle donde normalmente no transita y finalmente arrolla a su madre de 81 años. Por favor, lamentamos mucho lo ocurrido. Cuéntanos, ¿qué circunstancias ha dado esta situación? ¿Qué le ha dicho la policía? Bueno, la circunstancia es que mi madre regresaba del mercado como todos los días lo hacía. El carro ha venido en excesiva velocidad por la parte derecha, de bajada, de progreso, con las luces apagadas. Entonces, no sé si no se habrá percatado de que mi madre cruzaba y le ha arrollado. También dicen que el hombre estaba ebrio y que también intentó darse la fuga. Si no fuera por los vecinos, los mototaxistas que lo pararon, se cruzaron con el carro. La gente ha apoyado y el carro ha parado y ha podido que el hombre baje y se ha querido esconder en una casa. Entonces, ahí es donde la gente también ha reaccionado y ha querido lincharlo de repente, no lo sé, pero vino la policía y lo agarraron. Pero lo que yo pido como hija, estoy aquí esperando que mi madre aún la recoja. No merecía morir de esa forma. Cuéntanos un poquito de su mami. ¿Ella vendía papitas, dulces? Mi mamá era un ambulante, vendía sus golosinas, vendía sus papitas. Así, más de 20 años se dedicaba a eso. Era su pasatiempo más que todo, porque al principio, como joven, buscas una distracción, un ingreso. Pero en estos últimos años fue más para que se distraiga, para que no esté en casa, porque hace seis meses papá falleció. Entonces, le dio una depresión a ella. Entonces, siempre le decimos a mi, ya no trabaja, no, pero yo me distraigo. Entonces, era su distracción más que todo. Y aparte, que ella siempre ha visto por nosotros también de alguna manera como mamá que es. Entonces, lo único, yo pido justicia, señorita, justicia para mi madre, que no mereció morir de esta forma. La señora la conocemos hace más de 20 años. Vende en los colegios sus papitas, sus gelatinas. Desde muy niña, yo tengo 45, y desde los 9 años yo la conozco a la señora. Y es como parte de nuestra familia y de muchas personas de Villamaría. Entonces, es una persona tan buena que tenga este fin, ¿no? Lastimosamente. Y en realidad ha sido la acción de los propios vecinos, en realidad, y de los mototaxistas que han podido evitar que este hombre fuge. Vamos a repetir el nombre, porque no lo habíamos dado anteriormente. Freddy Edgar Retamoso Chachi es el nombre de este sujeto que conducía este vehículo, que normalmente va por la avenida El Triunfo. La placa es BCP861. En realidad, ya no estaba de servicio. Iba con las luces apagadas en un presunto estado de ebriedad, según señala la familia de la señora Matilde, que lamentablemente esta noche ha perdido la vida aquí, en Villamaría del Triunfo.